En esta presentación, vamos a hablar de los diarios especiales y los libros auxiliares. Primero, vamos a enumerar los diarios especiales y hablar sobre cuándo los usaríamos, por qué los usaríamos y cómo encajarían en el sistema de contabilidad. Los diarios especiales básicamente van a agrupar tipos de transacciones. Entonces, cuando pensamos en todas las transacciones que ocurrieron durante el mes, por lo general, los vemos en el orden en que ocurren en el sistema contable, vamos a registrar las transacciones, en otras palabras, por fecha a medida que ocurren. Pero si somos capaces de agrupar esas transacciones en diarios especiales, eso puede simplificar el proceso. Los tipos de diarios especiales suelen ser un diario de ventas. Así que vamos a reclutar, vamos a agrupar las transacciones de ventas, es decir, en el diario de ventas. Luego tenemos el diario de compras. Entonces, cuando hagamos compras, agruparemos esos artículos en el diario de compras, el diario de recibos de efectivo, de modo que cuando realice una transacción en la que recibamos efectivo, el efectivo esté subiendo, iremos al diario de recibos de efectivo y luego al diario de pagos en efectivo. Cada vez que el efectivo disminuye, cuando tenemos pagos en efectivo, estamos mirando el diario de pagos en efectivo. Ahora bien, ¿por qué haríamos esto? Hemos visto sistemas de contabilidad en el pasado, ya sea un sistema manual o un sistema automatizado, donde no hemos visto tanto de las revistas especiales. ¿Por qué querríamos implementar revistas especiales? Las revistas especiales generalmente se usarán cuando estemos usando un sistema más manual, porque va a estar diseñado para limitar el tipo de entrada de datos que tenemos que implementar. Ahora bien, si estamos utilizando un sistema automatizado, sigue siendo muy importante conocer los diferentes tipos de sistemas de contabilidad, como los diarios especiales por diferentes razones. Una es que cuando procesamos informes e imprimimos informes, a menudo queremos verlos de manera similar a los diarios especiales que veremos a medida que hagamos la información. Y es bueno ver cómo se pueden configurar diferentes tipos de sistemas de contabilidad para poder decir qué sistema de contabilidad sería mejor en una situación determinada. Y para saber qué es crucial para un sistema contable. Y qué podría diferir en un sistema de contabilidad, Y cómo hacer esas diferencias, en esos cambios, esos ajustes, en cualquier sistema de contabilidad que estemos armando. Entonces, cuando pensamos en esto, en comparación con un sistema manual, donde ingresamos todo en el libro mayor, esto nos ahorrará tiempo al permitirnos configurar libros de contabilidad especiales. Lo que nos permitirá poner menos información en los libros de contabilidad y nos permitirá no tener que poner un débito y crédito en cada transacción a medida que avanzamos y no nos obligará a publicar eso en el libro mayor y luego crear los estados financieros. Pero en lugar de esperar hasta el final del periodo de tiempo, resumir lo que hay en los diarios especiales y luego registrar esa actividad. Hablaremos de eso con más detalle a medida que veamos las revistas especiales una por una. También queremos echar un vistazo a los libros auxiliares y estas van a ser cosas que cada vez que una cuenta necesita alguna necesidad adicional de golpear que no le da su cuenta de control. Por lo general, la cuenta del libro mayor, entonces queremos algo así como un libro mayor subsidiario. Los ejemplos con los que trabajaremos son el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar y el libro mayor subsidiario de cuentas por pagar. Ahora bien, estos van a tener similitudes en el sentido de que, por ejemplo, el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar nos va a dar más detalles de los que encontramos en el balance general o el balance de comprobación o el libro mayor. En otras palabras, si viéramos una cantidad de cuentas por cobrar en el balance general, digamos 10 mil, eso representaría a las personas que le deben a la empresa 10 mil pesos. Sin embargo, el hecho de que esté en el balance general no nos da muchos detalles, podríamos obtener más detalles yendo al libro mayor como podemos con cualquier cuenta. Y eso nos daría el detalle por fecha. Pero, por supuesto, lo que realmente queremos es el detalle por cliente, y para obtener el detalle por cliente necesitamos otro tipo de libro mayor. Para ello, lo llamaremos libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar. Algo similar se puede hacer con las cuentas por pagar, y que las cuentas por pagar representan a quien le debemos dinero. Pero el monto del balance general no nos dice mucho más detalle que eso cuanto le debemos a alguien. Si queremos saber más detalle, podemos ir al libro mayor, que nos dará el orden detallado por fecha de las transacciones que componían esa cantidad en el balance general. Pero también queremos verlo por a quien le debemos. Lo llamaremos por proveedor. Proveedor. Así que esos van a ser los libros auxiliares. Entraremos en un poco más de detalle. Ahora en cuanto a los diarios especiales y los libros auxiliares. El diario de ventas podría tener un aspecto similar al siguiente. Ahora, recuerda, lo que estamos haciendo aquí es agrupar todo. Vamos a tomar todas estas transacciones y todo lo que tenga que ver con una transacción de tipo diario de ventas, en lugar de registrar un débito y un crédito en el diario general registrado en el libro mayor, creando el balance de comprobación y los estados financieros a medida que avanzamos. Acabamos de publicar esto en el diario de ventas, que está diseñado solo para dar cabida a un tipo de transacción muy limitado, lo que significa que solo la transacción que tiene cuentas por cobrar y ventas puede ir a este diario. Nótese que el nombre es un poco engañoso entonces porque en realidad, son las ventas a cuenta, si hiciéramos una venta por dinero en efectivo, en otras palabras, no entraríamos en el diario de ventas aunque hiciéramos una venta porque obtuvimos efectivo y por lo tanto iría en el diario de recibos de efectivo. Así que vamos a tener una transacción muy limitada aquí, tiene que ser una venta a cuenta para ir en el diario de ventas aquí. Si vendiéramos inventario, y tenemos un sistema perpetuo, también tendríamos el costo de los bienes vendidos y el inventario. Tenga en cuenta que acabamos de registrar esto con una línea de pedido aquí. Para hacer eso, no necesitamos cuatro cuentas como lo haríamos cuando registramos la entrada del diario, podemos registrarla en estas dos cantidades aquí. Tampoco necesitamos publicarlo hasta el final del periodo de tiempo, momento en el que resumiremos todo. Y luego hacer una transacción en el diario general durante todo el periodo de tiempo, ya sea el día, la semana o el mes, trabajaremos con los datos de un mes. Así que ingresaremos esto aquí para todo el mes y luego solo haremos una entrada de diario para los datos de todo el mes. Así que eso debería ahorrar mucho tiempo de entrada de datos. A continuación, publicaremos esa información en el libro mayor como lo haríamos en un proceso normal, que es la cuenta de control, y la usaremos para generar las finanzas, el balance de comprobación, que usaremos para crear los estados financieros. Un proceso similar para el diario de compras, diario de compras de nuevo, un tipo de diario muy específico aquí. Entonces, cada vez que hacemos una venta, quiero decir, cada vez que hacemos una compra a cuenta, así que va a ser en este caso, solo inventario para una empresa de comercialización, hacemos muchas compras. Nuestras cuentas por pagar, en otras palabras, todo tiene que ver con compras de inventario, entonces este es un diario muy bueno porque podemos registrar esto en un formato de entrada de diario. Un formato de diario aquí cuando se registra el registro de la revista en el diario aquí, en lugar de hacer un débito y crédito en el diario general, y tener que enviarlo al gimnasio al libro mayor cada vez. Así que, una vez más, simplemente registramos esta información cada vez que hacemos una compra aquí, y luego la publicamos para todo el mes o todo el periodo, ya sea el día, la semana o el mes, trabajaremos con un mes en el diario general. Recuerde que esto, aunque dice compras, no significa compra en efectivo, solo significa compra para cuentas por pagar. Si compramos en efectivo, irá al diario de pagos en efectivo. Así que vamos a ser capaces de ahorrar tiempo registrando todo esto en este diario, y luego haciendo el diario general al final, que será el total de todas las transacciones. 7.42 Están usando esa camioneta para crear el libro mayor o publicar en el libro mayor la actividad de todo el periodo en nuestro caso, el mes y luego hacer el balance de comprobación a partir de eso, así como los estados financieros. Luego tenemos el tipo de proceso similar al diario de recibos de efectivo, observe que parece un poco más complejo, porque podría haber más de una cosa realmente restrictiva por la que obtengamos dinero en efectivo. Por lo tanto, el diario de recibos de efectivo agrupará las transacciones por el proceso de recepción de efectivo. Así que eso va a ser cada vez que recibamos dinero en efectivo, ese va a ser el formato de conducción. Ahora, con suerte, recibiremos dinero en efectivo o esto será más efectivo si recibimos dinero en efectivo para una cantidad limitada de cosas, como si hacemos muchas ventas en efectivo, entonces este diario será muy efectivo. Si obtenemos muchos de nuestros recibos de efectivo provienen de cuentas por cobrar, esto será efectivo. Sin embargo, si obtenemos dinero en efectivo de áreas aleatorias, hemos pedido un préstamo o los propietarios ponen dinero en el negocio y cosas así, entonces podríamos tener otro tipo de cuentas. Y es posible que tengamos que publicarlo en otro y resumir esto podría ser un poco más complicado, lo que resultaría en un diario general al final del periodo de tiempo. El total de cada una de estas cuentas sería un poco más complejo de lo que sería, por ejemplo, el diario de ventas, o el diario de ventas, que va a ser bastante sencillo en términos de la entrada del diario. Así que este podría parecer un poco más complejo. Y de nuevo, estas revistas funcionan mejor si realmente podemos categorizar bien nuestros gastos, y luego hacer un seguimiento de los mismos gastos y no necesitar ningún tipo de columnas adicionales aquí o no necesitar demasiadas columnas adicionales. Así que hablaremos más sobre eso cuando vayamos específicamente al diario de recibos de efectivo y trabajemos en eso. Entonces haríamos lo mismo aquí. Vamos a registrar el diario general en el libro mayor, utilizando el libro mayor para crear el balance de comprobación que luego se utilizaría para crear los estados financieros. Por último, tenemos el diario de recibos de caja, el mismo tipo de historia aquí. Vamos a agrupar todas estas transacciones esta vez por una característica común del pago en efectivo es el diario de pagos en efectivo 20 veces. En otras palabras, el efectivo sale de la empresa, lo registraríamos aquí en el diario de pagos en efectivo. Una vez más, es un diario un poco más complejo porque podríamos estar pagando por muchas, muchas cosas diferentes, pagos en efectivo, probablemente el tipo más diverso de cosas que tenemos dentro de nuestros diarios porque podríamos estar pagando por diferentes cosas, como diferentes tipos de gastos. Pero es mejor tener el diario si tenemos una cantidad limitada de transacciones, es decir, si nuestros pagos en efectivo se destinan a algo en particular, la mayoría de las veces, como comprar suministros, comprar mercadería o pagar siempre a cuenta, ahí es cuando el diario de pagos en efectivo será más efectivo. Y en cualquier caso, vamos a hacer lo mismo, vamos a introducir esta información en el diario de pagos en efectivo, cada vez que pagamos en efectivo, y eso es transacción. Y luego tomaremos los totales y los registraremos en el diario general, utilizándolo para registrar en la contabilidad general que luego se utilizará para crear el balance de comprobación y los estados financieros. Ahora, también estamos echando un vistazo a los libros auxiliares y recuerden, esas serán las cuentas por cobrar y por pagar. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar, y esto sería aplicable a cualquier tipo de sistema que tenga cuentas por cobrar o por pagar, lo que significa que incluso si estamos utilizando un sistema automatizado, necesitamos algo más que los datos del libro mayor. Y la mayoría de los sistemas automatizados lo harán automáticamente. Pero necesitamos saber qué está haciendo el sistema automatizado. Y si tenemos un sistema manual, entonces tendríamos que hacerlo manualmente, tendríamos que no solo tener esto registrado en nuestros diarios, sino también poner esta información por cliente para saber quién nos debe dinero. Dinero. Así que podríamos hacer un seguimiento de eso. Entonces, por ejemplo, si tenemos cuentas por cobrar en el balance de comprobación, eso significa que la gente nos debe dinero. Y si podemos querer más detalles que eso, podemos ir al libro mayor, esa cuenta de control, al igual que podemos hacer con cualquier otra cuenta en el balance de comprobación. Y nos da muchos más detalles. Esta es la actividad que conformó esos 27.000. Eso está en el balance de prueba. Pero todo lo que está haciendo es que se le da esta actividad por fecha, puedo adivinar lo que sucedió. Esta es probablemente una factura, esto es probablemente lo que nos pagaron en la factura, probablemente hicimos una venta aquí, probablemente hicimos una venta aquí, nos pagaron por la venta que hicimos aquí, y así sucesivamente. Pero lo que no sé muy fácilmente de esto es a quién le hicimos la venta y quién aún no nos ha pagado. Por lo tanto, necesitamos llegar a los mismos datos, los mismos 27.000 no por fecha. Pero por libro mayor, que va a decir algo así como Osmed, esos 5.000 rinocerontes son 15 Adams, esos son 7.000. Eso es lo que nos da los 27.000. Y luego, por supuesto, podemos decir, oye, Smed, y Ryan y Adams, ¿podrías decirte que nos pagarán? Así que en algún momento en el futuro, si no es así, si no es un gran problema y pasa y pasa por allí y haz un seguimiento. Por lo tanto, tenga en cuenta que esto siempre debe coincidir con lo que está en el libro mayor y el balance de comprobación. Ahora bien, lo mismo es cierto para las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar nos dirán a quién le debemos dinero, compramos algo, debemos dinero en otro lugar, obtendremos más detalles de eso, como lo haríamos con cualquier cuenta al mirar la cuenta del libro mayor para las cuentas por cobrar. Cobrar. Pero, de nuevo, no nos da el tipo de detalle que necesitamos o no el tipo, el único tipo de detalle que necesitamos. En otras palabras, nos da transacciones por fecha. Podíamos obtener información de él. Esto significa que parece que compramos algo a cuenta, compramos algo a cuenta, los recuentos a pagar aumentaron, pagamos algo, luego compramos otra cosa, compramos otra cosa otra vez y luego pagamos parte de ella. Así que esa va a ser la tendencia allí. Pero no nos dice a quién le debemos, a quién le vamos a escribir un cheque, a quién le hacemos el pago por este 1640. Para saber eso, vamos a necesitar el libro mayor de la subsidiaria, que diría algo así como a Festipo, le debemos 682, la comida de Anna le debemos 640 y el auto de Al le debemos 320. Eso es lo que compone el 1640. Es a ellos a quienes realmente tenemos que contactar y pagar de alguna manera para que las cuentas por pagar bajen. Por lo tanto, recuerde que los diarios especiales van a ser esos tipos de diarios que usarán en un sistema más manual en lugar de publicar todo en el diario general o registrar todo en el diario general y luego publicarlo en el libro mayor, cada vez que tenemos una transacción, lo que podría llevar mucho tiempo en un sistema manual. Agruparemos la información a lo largo del mes por similitudes de transacciones, las resumiremos al final del periodo de tiempo y, a continuación, realice una entrada en el diario para todo el mes de transacciones para cada diario especial, lo que ahorrará tiempo los diarios especiales típicos serán el diario de ventas, el diario de compras, el diario de recibos de efectivo y el diario de pagos en efectivo. Por supuesto, los nombres dan una indicación de cómo vamos a agrupar esta información, pero son un poco engañosos. El diario de ventas solo significa ventas a cuenta si realizamos ventas en efectivo. A pesar de que hicimos una venta, va a ir en el diario de recibos de caja, el diario de compras va a ser para las compras que hicimos a cuenta. Si hacemos compras en efectivo, va a ir en el diario de pagos en efectivo. Ahora el diario de recibos de efectivo y el diario de pagos en efectivo son lo que son. Si recibimos dinero en efectivo o si pagamos en efectivo, entonces va a ir a los recibos de efectivo o al diario de pagos en efectivo, respectivamente. Luego tenemos los libros auxiliares. Hemos hablado de los dos libros auxiliares, se necesitaría un libro auxiliar. Cada vez que tenemos algún tipo de agrupación de información que está por encima de lo que da la cuenta de control dada por el libro mayor, es decir, información en orden de fecha de transacción. Los ejemplos que vamos a tener van a ser la cuenta de cuentas por cobrar, donde necesitamos conocer información por cliente que nos debe dinero, y las cuentas por pagar donde necesitamos conocer información por proveedor. Esas dos cosas son algo que no aparece en el balance general o en la cuenta de control. La cuenta del libro mayor.